¡Muy buenas, familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traemos a vosotros este juego, una especie como de mundo mágico ambientado así como la escuela de Potteriana y también un escape room, mezclado todo para que explote lo que es la cabeza y además mezcla el tamaño que como veis es bastante pequeño, ¿vale? Si queréis saber más sobre este juego y cómo más o menos se juega sin hacer spoiler, pues quédate ahí y ahora prepara Bueno, 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 este juego os voy a enseñar las piezas y como he dicho anteriormente sin decir mucho spoiler más o menos lo que habéis jugado y os gustan los scales, más o menos los de Key Enigma, que es la editorial tiene bastantes juegos, dos o tres juegos quiero recordar, también sobre la misma temática y el mismo sistema y creo que están haciendo, ahora pondrá aquí abajo un nuevo en Kit Starter de otro juego que saldrá en breve Bueno, por lo que contiene el juego os voy a indicar por parte, no van a ser spoilers porque el momento que tú abras el juego te lo vas a encontrar, ¿vale? Son varias cosas, primero estas gafas molonas, flipas, eso será una especie de descodificador, muy chulo También te trae esto Esto, como una especie de papel traslúcido, que sea para unir o algo de eso Pues una lupa para poder investigar, que es muy, muy, muy importante investigar Un mapete Aquí, aquí ponéis, por un lado está esta especie de mapa, que como podéis ver es un laberinto Y por el otro lado, un montón de cuadros, ¿vale? Muy bien La primera, esto es lo que es, estoy contando más o menos lo que contiene, ¿vale? Pociones, como podría ser de otra manera, porque es un juego de magia Como he dicho, ha inventado como he hecho fuera de la escuela ¿Veis aquí? Tiene algún aspecto áspero Y bueno, aquí hay una especie de sobre Que está cerrado, que supongo que será lo que es la solución Esto tranquilos, que no lo vean Bueno, lo primero que leéis es una especie de, como la película famosa Que he dicho en el principio del vídeo Te dan esto, ¿vale? Que viene una serie de instrucciones Este juego está apoyado en una especie de plataforma online Que tienes un chat, que puedes hablar con una persona o no A lo mejor es de este planeta o de otro Bueno, eso dejémoslo a la imaginación Te viene una carta, que es, he dicho anteriormente las piezas Y ahora te voy a contar como es el juego Una carta como si fuera la de invitación a la escuela de magia y todo eso Si ha recibido esta carta es porque eres especial Es especial, posees unas capacidades mágicas increíbles Y queremos que formes parte de nuestra academia With Cave Si continúa la carta Y nada, así empezaría La primera visión es encontrar la academia Por eso ya empiezas, porque no sabes ni dónde está Perdón Y sigue, lo ves aquí te da un código para que vayas empezando Y poco a poco vas, si te atascas Puedes interferir con la persona que está en el chat Y pues, te va solucionando los problemas Es un juego muy divertido Que nos ha gustado mucho La verdad que nos costó Tuvimos que entrar varias veces en lo que es la plataforma Y nada, está muy bien Me gusta la temática de rollo mágico Y aquí abajo está el link para que entréis Observéis Si queréis lo podéis adquirir Es una auténtica pasada Y nada Si os ha gustado el vídeo Dale Like Comenta lo que te parece Y sobre todo Suscríbete A este canal De juegos Y de mundo lúdico ¿Vale? Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Pescado